Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy van a aprender cual es el mejor emulador para jugar Free Fire. Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. La meta de este video será de 500 likes, así que pícale al botón de like y suscríbete ya que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil. Así que confíen ustedes mis panas. Este video va a formar parte de una miniserie donde tú vas a aprender desde lo mínimo hasta lo más chingón para empezar a grabar videos o mejor dicho ser youtuber o streamer. Entonces mírate este video completo y después te pasas al siguiente que estará allí arriba o si no te lo dejaré también aquí abajo en la descripción. Ya que si juntas este tutorial más el otro, sí o sí vas a ser contenido demasiado bueno que vas a estar al nivel de los altos. Así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver lo que es este tremendo tutorial. A ver, saco este tutorial ya que yo estuve semanas, meses, incluso unos cuantos años en buscar lo que es el mejor emulador para jugar, ya sea Free Fire o cualquier otro juego. Y de verdad, no encontraba ningún emulador que cumpliera con mis expectativas, ya que quería un emulador que no se trabajara tanto, que fuera para PCs de gama baja y pues que también la interfaz sea pues bonita, que se vea bien lo que es el emulador. Ah, y que tuviera una versión de Android es una bastante aceptable, ya que los emuladores por lo regular vienen con versiones pues un tanto antiguas que hay aplicaciones que no las aceptan o pues que son incompatibles en sí. Entonces yo estuve probando lo que es el emulador de Nox, el Memu Player, el Blue Stacks, el famosísimo Blue Stacks, el LD Player, o sea de verdad probé de todos los emuladores que existen, chinos, hasta no chinos. Y al final me quedé con lo que es este emulador, el MSI App Player. La verdad cuando yo lo vi no lo quería probar porque dije no, es que es lo mismo que el Blue Stacks, para qué voy a descargar algo que es lo mismo. Pero dije no, vamos a darle una oportunidad y a ver qué pasa. Entonces pues este es uno de los emuladores que en lo personal más me han gustado, más me ha funcionado y pues está alcanzando lo que son mis expectativas. Que a ver, puede funcionar para cualquier PC claramente configurándolo de la manera adecuada. Así que pueden ver que en resumen es una fusión con Blue Stacks, por eso es que dije no, para qué lo voy a probar si el de Blue Stacks en la mira en cuestión de Free Fire se me trababa demasiado. Entonces pues yo les recomiendo que lo prueben, que lo instalen y que claramente chequen si les funciona, si cumple sus expectativas. Que a lo mejor tú quieres algo que sea un poco más robusto, que sea un poco para computadoras de gama más baja o más alta. O sea en sí, pues yo les recomiendo que prueben, pero la verdad este emulador a mí me quedó excelente, por eso es que los invito a que lo chequen. No es ningún patrocinio, no es nada de esto, por lo cual pues puedo decir lo que sea. Así que simplemente le vas a dar clic aquí en donde dice descargar y te va a descargar lo que es este archivo RAR. Yo en este caso aquí pues lo tengo descargado, pues literalmente en la carpeta de descargas simplemente lo extraes al home o donde lo tengas. En este caso pues te recomiendo bastante que tengas instalado lo que es el WinRAR para que pueda ser una extracción un poco más sencilla. Y nos extrae lo que es este ejecutable, simplemente le das clic. En este caso pues pidió permisos de administrador, por eso es que se pues ocultó la pantalla. No se preocupen, simplemente le dan en aceptar y aquí pueden darle clic en el botón de instalar. Y así de sencillo ya puedes tener lo que es este emulador. Ahora, hay versiones diferentes, vamos a ver cuál versión es esta. Y en resumen, a ver, cambian algunas cosas en las diferentes versiones, pero yo estuve probando unas cuantas y la interfaz cambiaba un poco. Hay algunas versiones que en lo personal me gustaba un poco más la interfaz y estaba un poco más optimizado. Así que vamos a esperar a que se instale esto, recuerden que también depende de tu conexión a internet. Lo más probable es que se dilate unos 3, 4, 5 minutos. Así que no te preocupes, yo te recomiendo que por lo mientras le dejes un buen like al video y te suscribas en lo que se instala, lo que es esta aplicación. De hecho, estos videos los estoy grabando en vivo desde mi canal de Twitch. Así que simplemente si quieres ir a ver cómo es que se grabe un video detrás de todo esto o qué es lo que hay detrás, pues te dejaré mi canal aquí en la descripción para que vayas a checar y le dejes ahí un buen follow. Porque se vienen sorteos bastante épicos y puedes obtener un montón de cosas simplemente viendo mis streams. Ya que por ver mis streams tú obtienes puntitos y esos puntos, después los canjeas por pasos elite, diamantes y un montón de cosas que te invito a que lo descubras. Entonces aquí pueden ver que ya está extrayendo lo que son estos archivos, ya pasaron unos cuantos minutitos, así que voy a seguir esperando y una vez que ya se termine de instalar, regresamos. De hecho, varias personas me preguntan que cómo es que yo obtengo las tarjetas de la Google Play o cómo es que las consigo. Y ya subí unos cuantos métodos que son pues 6 métodos que tú puedes obtener saldo para tu cuenta de Google Play totalmente gratis. Así que si no es cierto a ver lo que son esos métodos, también te lo estaré dejando allá arribita o si no acá abajo en la descripción para que los vayas a checar. Y sí o sí vas a obtener pues dinerito para tu cuenta de Google Play y comprar y comprarte lo que tú quieras. Eso está 100% asegurado de que hasta te enseño los recibos de pago en esos videos. Una vez que ya se instaló, automáticamente se va a abrir lo que es el emulador, así que no tengas ningún problema. En el dado caso de que no se haya abierto automáticamente, puedes ir a tu home, a tu escritorio y ahí tienes el acceso directo. Y si no, pues simplemente lo puedes buscar, pues sí, en el buscador del Windows y ya está. Entonces pueden ver que aquí tengo lo que es el emulador. ¿Qué les recomiendo? Que inicien sesión con su cuenta de Google Play y pues ya pueden descargar lo que quieran. En este caso pues yo voy a descargar Free Fire porque pues este tutorial es enfocado en esto. Pero no te preocupes ya que puedes instalar cualquier juego. Y una vez que ya inicia esta sesión con tu cuenta, pues simplemente buscas el juego que quieras. Free Fire, Free Fire. Vamos a darle de instalar y esperemos a que se descargue. Así que una vez que ya se instaló, pues simplemente le damos en abrir y les voy a dar una de las configuraciones que yo uso en lo personal. A lo mejor esta configuración no se adapta tal cual a ti, pero la puedes modificar y te voy a enseñar a cómo la puedes modificar. Aquí simplemente nos va a dar en siguiente, siguiente. Aceptamos todo esto. Nos está dando un pequeño tutorial para que veamos cómo es que funciona. Pero no se preocupen ya que aquí van a saber cómo hacerlo. Así que vamos a esperar a que en estos momentos se inicie el Free Fire. Y en resumen aquí tienen todos los accesos directos. A lo mejor ya probaron lo que es el Blue Stacks. Pueden ver que es muy parecido, un tanto parecido se le podría decir. Así que pues aquí tendrías que iniciar sesión con tu cuenta de Facebook. En este caso pues yo voy a entrar a lo que es Free Fire como invitado para hacer este tutorial un tanto más rápido. Y en resumen aquí arriba tienes como la opción de ajustes. Le das clic en ajustes y te va a salir todo lo que puedes cambiar. Ahora, en visualizador yo les recomiendo que lo tengan a la máxima calidad. Como les comento, si es que se te laguea mucho o si es que no se adapta, lo bajas o lo cambias. Ya que pues a lo mejor no a todos se les puede adaptar esta configuración. Pero yo les voy a dar mi configuración que yo tengo. Así que yo les recomiendo que aquí lo tengan en la máxima calidad en el DPI, no importa. Ya que lo podemos cambiar después. Aquí le vamos a dar clic en guardar. Lo más probable es que pida que reiniciemos. Así que ahí vamos a darle en descartar cambios y vamos a seguir cambiando todo esto. Aquí díjenlo tal cual. En el dado caso de que tú tengas una PC de gama un tanto más alta. Yo les recomiendo que lo cambien al máximo, a lo que más puedan. Para que les vaya demasiado bien lo que es el Free Fire. En RAM pues igualmente yo les recomendaría que lo dejan al tope. En el dado caso de que tengas una PC de gama alta. Si no es así, olvídate de esto ya que puede haber problemas cuando grabes o cuando hagas streams. Aquí yo les recomiendo que lo dejen tal cual estaba en 4. Y a lo mejor en la RAM, si solo tienes 4 GB de RAM, pues lo dejes en 1 o en 2. Recuerda que también si vas a streamear o vas a grabar videos, va a consumir recursos. La grabación, el emulador y si es que usas webcam o todo lo que tienes, pues ten cuidado con eso. Y cámbialo de la mejor manera. Así que aquí en FPS lo puedes dejar en 30 o 60. La verdad en 30 se ve bastante bien. Si ya te quieres ir un poco más, lo puedes dejar en 60. ¿Qué es la diferencia? Los frames por segundo. En resumen, que se va a ver un poco más fluido o no. También depende de los recursos que tenga tu PC. Así que aquí puedes ver que puedes activar la alta tasa de cuadros. Aquí, esto es un poco más enfocado a PCs de gama alta. Vamos a darle en guardar. En notificaciones, pues es igual. Puedes desactivar o apagar las notificaciones. Preferencias, aquí puedes cambiar lo que es el idioma. Pero por defecto ya viene en español. Así que no tengas ningún problema. Datos del usuario, pues no importa. Son los backup. Aquí puedes seleccionar el dispositivo que tú quieras. Atajos del teclado, pues es lo mismo. Y el cursor. En resumen, ahí está todo. Esta es la configuración adaptada a lo que es el emulador. Ahora vamos a cambiar la configuración a lo que es el Free Fire. Para que vean cómo es que se puede configurar. Y cómo es que yo lo tengo configurado. Pues aquí vamos a escribir lo que sea literal. Vamos a darle en crear y tocar para iniciar. Para que entramos con invitado, vamos a darle aquí lo más rápido posible. Cerramos esto. Y nos vamos a meter a una partida. Para que vean cómo es que se puede configurar. Las teclas ya vienen algunas por defecto. En lo personal, hay algunas teclas que no me gusta demasiado. El de correr, caminar y agacharse, pues está bastante bien. Pero tan siquiera como el de poner paredes glue, cambiar o eso, no me gusta. Entonces vamos a entrar a lo que es la partida. Y les voy a dar mi configuración que yo uso. Aquí pueden ver que ya salen algunas teclas. Y por default ya viene con las teclas activadas estas. Para que veas cuál es. A mí no me gusta que se vean como las teclas que dice WASD y todo eso. A mí no me gusta. Ahorita lo vamos a desactivar para que se vea un poco más simple y más minimalista, se le podría decir. Así que vamos a caer en cualquier lugar. La verdad no importa. Y nos vamos a ir a la opción del teclado. Si es que el mouse se atoró o se quedó en el Free Fire y no puede sacar lo que es el mouse. Aprietas F1 y ya sale lo que es el mouse. Cuando quieres regresar el mouse al Free Fire, aprietas F1 y ya está en el Free Fire. Desactivamos y ya pueden ver que se mueve simplemente. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es desactivar esta opción. Vamos al teclado y le vamos a dar clic en Abrir Editor Avanzado. Aquí nos van a salir todas las teclas. ¿Qué es lo que yo cambio? Yo cambio lo que es el decorar. No me gusta que el decorar esté en el 4. Siento que está muy lejos. Yo lo dejo en la E. El de las glues o estas opciones no se veía. Pero yo pongo lo que es la tecla E acá. Simplemente para cambiarlo le das un clic y escribes la letra. En el de las opciones para las glues y todas las opciones le das un clic y yo lo tengo un shortcut en el mouse. En el dado caso de que tu mouse no tenga más botones, pues simplemente escribes la letra que quieras. Yo en este caso voy a poner lo que es este botón. Le voy a dar en guardar. Me voy a salir porque me están matando, así que... Miren, esta opción la tengo que desconfigurar. Porque está el botón de correr en otro botón y eso no me gusta. Así que voy a agacharme nada más. Vamos a darle clic en Abrir Editor otra vez. En el de correr yo por lo general utilizo el tabulador. Y el de la mochila utilizo el alt mayúsculas. O el de bloquear mayúsculas y todo eso. Entonces esas son las configuraciones que por lo regular yo uso. Pero en las demás viene por default. La verdad casi no cambio nada. En el dado caso de que cambies algo lo puedes hacer y simplemente no hay ningún problema. Solo tengan cuidado porque hay algunas teclas que dices, ¡guau! ¿Esto qué hace? O sea, esta cosa qué hace, ¿sabes? Te preguntarás. Entonces, pues en resumen, esas son las teclas que por lo regular yo cambio. Voy a dar aquí en guardar cambios y así es como yo hago. Entonces pueden ver que con las teclas del 1, 2, 3 cambias de armas. Con la Z te agachas, con el espacio pues brincas. Con la Z aquí pues te pones boca hacia el piso. Esa no me gusta, yo la tengo por regular en la X. Pero como les menciono, todo esto lo puedes modificar a tu gusto. Entonces aquí ya tienes lo que es el emulador. Está funcionando a la perfección. Aquí pues me están matando, no pasa nada. Y ya tienes configurado el mejor emulador que de verdad yo he pasado por todos los emuladores que hay. Literalmente, sí, casi, casi, casi. Y este fue el que más me gustó después de dos años que ya llevo haciendo videos sobre Free Fire. Un año y cacho por ahí, así que este es el que más me gustó. Yo hasta acá iré dejando lo que es este video. Recuerda que esta serie forma parte de unos videos donde tú puedes hacer tu mejor contenido. Puedes mejorar estos videos para YouTube o si estás empezando, también te puede funcionar excelente. Así que yo hasta acá iré dejando lo que es este video. Recuerda que la segunda parte te lo estaré dejando acá abajo en la descripción. Y ahora sí, antes de que te vayas, te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo. Y me comentes, hey, vengo del video de el mejor emulador para Free Fire. Para que en uno de mis próximos videos te mande un regalito o te salude. Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.